Soy el piloto de la aeronave UH-60 F4138 Ángel. El día de hoy, la tripulación del helicóptero UH-60 Fuerza Aérea Colombiana 4138 Ángel realizó una evacuación aeromédica humanitaria en el área de Mandé. Fuimos alertados ante la llamada por parte del Centro Nacional de Recuperación de Personal en la cual solicitaban el traslado o evacuación aeromédica de una paciente en estado de gestación, la cual por su situación debería ser trasladada de inmediato desde esta población hacia la ciudad de Medellín. La tripulación redacciona, se procede en condiciones de vuelo NVG, es decir, con visores nocturnos. Se llega al sitio de la evacuación y estando en el punto nos confirman que hay otra materna que también necesita ser evacuada. Los médicos y personal de rescatistas asisten a estas dos pacientes, son embarcadas en el helicóptero y se procede de inmediato hacia la ciudad de Medellín. Durante el transcurso del vuelo se les brindó asistencia y al mismo tiempo se les controlaron sus signos vitales. Las condiciones meteorológicas estaban poco deterioradas debido a que había bastante nubosidad, pero sin embargo la tripulación pudo lograr entregar a estas dos pacientes vivas, estables, en el batallón Pedro Justo de Río de la ciudad de Medellín. Pues para mí es una fortuna porque gracias a Dios es el segundo bebé que nace en el helicóptero y para toda la tripulación es un orgullo porque el trabajo fue mancomunado. Nosotros volando en la parte de adelante, los tripulantes verificando la seguridad de la aeronave y los rescatistas y los médicos haciendo todo lo posible porque estos bebés estuvieran en todo momento estables y pudieran llegar a un sitio que les dará una mejor atención.